De esta manera el equipo de fiscalización de la Municipalidad de Asunción entregaban las notificaciones de desocupar el espacio público a cerca de 60 familias que están en la Plaza de Armas y Juan de Salazar. La resolución está firmada por el Intendente Mario Ferreiro. Los chacariteños demostraron de inmediato su disgusto ante este requerimiento. Señalan que el Parque Caballero no es una opción para mudarse porque está lejos de sus casas y además mencionaron que el lugar es inseguro. No podemos señora, ¿cómo vamos a desalojar siendo que nuestro lugar está todo lleno de agua? ¿Y si les proponen trasladarla al Parque Caballero? Muy lejos y ahí no podemos irnos porque acá es nuestro lugar. Nuestra casa está acá y tenemos que vigilar para que no se lleve todo. Pero nosotros no es porque queremos, estamos acá en la plaza. Nosotros porque por necesidad estamos acá en la plaza porque nos ha roto el agua. Ellos dicen que quieren reubicarle en el Parque Caballero. No, yo no me voy en el Parque Caballero. ¿Por qué no se quieren ir? ¿Masiado peligroso en el Parque Caballero? Peligroso, tenemos nuestras cosas acá. Por ejemplo, tenemos acá nuestro aire acondicionado, está todo conectado y tenemos que ver que no se nos robe. Y encima que... ¿Y de qué, pero de qué tienen miedo? ¿Peligroso de qué es? Muy peligroso. Peligroso porque son gente de otros sectores, personas que nosotros nos conocemos. Señalaron además que la instalación de cada casita cuesta más de un millón de guaraníes por el pago de la mudanza, electricidad y los materiales. Porque si vos te das cuenta, yo tengo una mamá con Parkinson. ¿Dónde mierda le voy a meterle a mi mamá? Encima que ni no tengo lo material, no tengo mamá porque ahí es muy alterada. Encima que no tengo lo material que no se me dio luego porque es en Capicholo la que entregó. Le tengo que quitarle pico otra vez a mi mamá. No puede ser posible que sea así. Primero dijo Juan de Sarazar, ahora dice Pesas de Armas también. Y el lugar que ellos dicen supuestamente que hay espacio. No hay espacio. Yo me fui a mirar el Parque Caballero. Ahí no hay lugar para ponernos nosotros. ¿Dónde nos van a meter todos? Por su parte, el director del Área Social de la Municipalidad, Iván Allende, mencionó que tienen un plazo de 72 horas para la desocupación, pero asevera que no realizarán un violento desalojo. El plazo es máximo 72 horas. Generalmente se pone un plazo de 48 a 72 horas. En algunos casos, eso depende del tipo de material. ¿Eso corre a partir de ahora? A partir de la recepción de la notificación. Es decir, que para el fin de semana ellos deberían estar fuera de ahí. Sin embargo, sabemos que estamos ante una crisis humanitaria. En caso de que para el fin de semana no esté liberado esos espacios públicos, se va a tener que recurrir a la fuerza. Pero ¿a dónde los vas a llevar? Entonces ahí vamos a tener una disyuntiva y probablemente tenga que prevalecer la crisis humanitaria que en este momento va a regir a lo que hagamos como Estado. Es decir, que no van a recurrir a la fuerza pública. Y no está en el plan de nadie recurrir a la fuerza pública. Las familias damnificadas mencionaron que no saldrán del lugar.